¿Quién fuera el más valiente romancero pa' contarte amor? Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos Yo soy un loco que se disloca si no te ve Que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por adentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por adentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán en erupción Así que ábreme la puerta que entro hasta tu corazón Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por adentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por adentro Cada noche salgo a verte al mismo rincón La barra del bar como frontera Sírveme una copa y lléname el corazón Y haz conmigo todo lo que quieras Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por adentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por adentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por adentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo